En el caso de nuestro país, el poder corruptor del crimen organizado, cuyos tentáculos lamentablemente han alcanzado a gobiernos de todos niveles, ha propiciado el incremento de desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del territorio nacional. El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuya desaparición nos ha indignado y conmovido a todos los mexicanos, acapara toda la tensión en cuanto a esta materia. Sin embargo, no solo nos faltan 43, nos faltan miles y miles de mexicanos en cuya desaparición han participado tanto criminales declarados como delincuentes que se esconden tras el disfraz de servidores públicos como sucedió en Iguala con la familia Abarca y sus cómplices. La iniciativa que hoy está en nuestra consideración para declarar el 26 de septiembre como Día Nacional en contra de la desaparición forzada de personas es como se señala en la exposición de motivos, un acto de solidaridad con las víctimas y los familiares de los responsables hechos acontecidos en Iguala y Cocula el año pasado. Pero es también el mensaje claro de que el Poder Legislativo comparte el dolor, la angustia y la indignación que sufren los familiares de los demás desaparecidos de nuestro país y se compromete a trabajar decididamente para que nuestro marco jurídico cuente a la brevedad con una ley general en la materia. En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos justo reconocer los esfuerzos que se han venido realizando para establecer lo ocurrido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuya desaparición lamentablemente ha sido utilizada como bandera política, lo cual en nada contribuye a encontrar la verdad que reclaman tanto sus familiares como a la opinión pública nacional e internacional. Por lo anterior, las y los legisladores del Partido Verde Ecologista votaremos a favor del presente decreto. Es cuanto, señora Presidente. Gracias.